5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Ataquen! Un aliado ha asesinado a la tortuga. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ataquen! Un aliado ha sido asesinado a la tortuga. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Has destruido una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Suscríbete! 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 Nuestra torre ha sido destruida Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Retirada Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Y ¡Suscríbete al canal! 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 Racha de asesinatos! Racha de asesinatos! Retirada! Tu equipo destruyó una torre! Finalizado! Racha de asesinatos! Nuestra torre ha sido destruida! Ataquen! Retirada 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 Ha sido asesinado Ataquen Un aliado ha sido asesinado ¡Imparable! ¡Ataquen! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Más asesinado a un enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Retirada! ¡Hum! ¡Hum! ¡Finalizado! ¡Hum! 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 ¡Ataquen! ¡Racha de asesinato! ¡Racha de asesinato! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enenclinalizado!